Cinco personas fallecidas, seis desaparecidas y doce rescatadas con vida. Es el balance preliminar del accidente marítimo entre un barco mercante panameño y un pesquero ecuatoriano ocurrido en aguas limítrofes entre Ecuador y Perú. De momento continúan las labores de búsqueda de los desaparecidos. Un accidente marítimo en la zona limítrofe entre Ecuador y Perú dejó como saldo preliminar cinco pescadores muertos, doce rescatados vivos y seis desaparecidos. Un choque entre un barco mercante panameño y un pesquero de bandera ecuatoriana protagonizaron la tragedia. Presuntamente el barco más afectado es el pesquero Don Gerardo II. El barco Siempre María, que se encontraba por el sector, auxilió a su tripulación rescatando a doce personas con vida y cinco fallecidas. El barco salpó desde el puerto de Manta con veintitrés tripulantes a bordo. Con el Don Gerardo II iban ocho fibras al remolque. En cada fibra estaban dos tripulantes. En el puerto Manavita se concentraron decenas de familiares de los pescadores que salieron a faenas. Yo fe en Dios y en la Virgen, que ellos han de regresar con vida. Javier Santos, gobernador de Manaví, entregó la lista de las personas rescatadas con vida. Rodolfo Vázquez, Marcillo Delgado, Giovanni Vázquez, Gregorio Anchundia, Cristian Arias, Ronald Pincay, Aladino Mantuano, Carlos Lor, Jonathan Flores, Wilson Calderón, William Arias y Darwin Gabriel. En el ambiente se mezclaron las lágrimas de alegría de las familias de los pescadores rescatados, pero también las del dolor de quienes aún no tienen noticias de sus seres queridos. La esperanza de que la cifra de rescatados aumente es lo que mantiene a estas familias en las instalaciones de la Capitanía en espera de noticias. La esperanza es la última que se pierde. Claro, falta el esposo de ella todavía. Este domingo el fiscal general de la Nación, Galo Chiribuga, confirmó que los pescadores rescatados y fallecidos arribarán este lunes al puerto de Manta. Acabo de hablar con la directora de los centros de investigación forense de fiscalía para que tengamos todo el personal médico para las autopsias respectivas, pero además para el reconocimiento médico de las 12 personas que han sido rescatadas. Desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.